Empezamos por la B, ¿vale? Vale. Venga, con ABA. ABA. Venga. Sigue. ABA, 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 A. Va. B. La B. La B. EB. M. EB. EB. Venga, sigue. EB, EB, EB. B. EB. Ahí. I, IB. EB. 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 O-O 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 U-U-U Venga, ya al final U-U-U U-U 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 ¿Sabes? ¿Cuáles? Venga Venga, empieza por este, ¿esto qué es? A-U ¿Y este? U-U-U Bolo U-U Bano-mITCO A-BANico Bano-mITCO I-MANUEL IA-MITCO MANUEL, mira, abla A-Bba A-BAN-ICO A-BANICO A-BANICO Bueno. ¿Y esto? K-BALÓN K-BALÓN K-Bueno, es parecido Esto es para jugar con esto ¿Esto qué es? K-BALÓN K-BALÓN K-Y ESTO? K-BALÓN K-BALÓN Bola. Bola. ¿Esto no juega con esto? Sí. ¿Cómo? Bola. ¿Tú sabes jugar a los bolos? ¿Cómo? Tienes la mano, ¿eh? Lo sobra, ¿no? Anda ya. ¿No tiras tú los bolos con la bola? Sí.